Esto es lo que dice la regla, dice lo que dicta el reglamento, directamente con su mano o brazo, aunque sea accidental, incluso por el guardameta, será infracción. O inmediatamente después de que el balón haya tocado su mano o brazo, incluso si es accidental. La mano accidental, que es esta, que es esta que estamos viendo, que lleva a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol, ya no se considerará una infracción. Está muy clara esa opinión. Está clarísima la última. Muy clara. Entonces, no es mano de Valdés. No. Es mano, pero no sancionable. Y sí es mano de Santa María. Y expulsión. Que me hizo recordar la de Luis Suárez, ¿verdad? Sí, claro. Y el 2010. Y nada más que Luis Suárez sí la festejó. Oye, Felipe, pero esta confusión que se genera, ¿no tiene que ver con que no hay unificación de criterios? O sea, no hay unificación de criterios en el mundo. En este caso no podría haber unificación de criterios porque es reglamentario.